Nos vamos a ir a Nueva York, vamos a saludar primero a Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York. Hola Mauricio, ¿cómo va? Buenas tardes, soy Pablo D'Angelo junto a Helio Fragosa en la tarde de la 9.90. Les doy dos consideraciones, dos. Una, sigan poniendo Soda Stereo, lo cual está muy bien. Y la segunda, no den más resultados de la liga francesa, si saben que va a ganar París más a San Germán. Claro, gana siempre. ¿Sabés lo que pensaba? Helio te saluda, ¿cómo estás? ¿Sabés lo que pensaba? Menos mal que Messi no se fue a jugar a Uganda, hermano, porque estamos dando los resultados del fútbol de Uganda. Bueno, pero ahora tenemos que asociarnos a esos, familiarizarnos con esos nombres. Mauricio, permitimos un segundito para saludar a alguien más que está en Nueva York, Alejandro Vigilante, argentino. Estuvo hace 20 años en Nueva York, es escultor y pintor. Hola Alejandro, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy en Argentina, durante 20 días, así que estoy acá. ¿Estás de visita del país? Sí, visitando un poco. Bueno, bueno. Y acá estamos. Ahora me vas a contar un poquitito aquel día terrible del 11 de septiembre, ¿no? Perfecto. Claro. Vamos a hablar primero con tu compañero que estuvo, está en Nueva York. ¿Cómo se vive el día de Nueva York hoy, a 20 años, de ese terrible, terrible atentado? ¿Sabes qué es muy triste? Y es triste no solamente el 11 de hoy, 11 de septiembre, 20 años. Es triste cada vez que pasa algo en televisión. Los que vivieron en ese momento, los noxorquinos, y lo podrá decir el amigo, es un día muy triste porque, además de que todo el mundo perdió a alguien, que sea en un atentado de ese tipo, es como que pega mucho más, ¿no? Claro, 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 claro. Y digo, se han hecho actos especiales, se me ocurre, habrá sido un día de mucho recogimiento, porque... Sí, 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 mirá, terminó su ratito el alto. Yo no fui en la mañana porque no entregaban credenciales, ¿viste? Como estaban todos los expresidentes, bueno, menos Trump, que esta noche tiene que relatar una pelea de boxeo en Miami. ¿Cómo que tiene que relatar? Bueno, búsquenlo en CNN, que hoy relato una pelea de boxeo en Miami. Es cosa del joven. Bueno, entonces, obviamente la seguridad es extreme, y unificaron la transmisión con una sola transmisión, y como siempre, la lectura de cada uno de los nombres de los 2.996 muertos que tuvo este atentado, fueron familiares, ¿no? Había que ver que había muchos chiquitos que no conocieron por ahí a ciertos familiares, y sin embargo la emoción hoy lo sobrepasaba, ¿no? Y además cantó Bruno Sprinting, y como siempre, las campanadas en cada momento en que uno de los avenas impacta en la Torre Norte primero y en la Torre Sul, de lo que fue el World Trade Center, ¿no? Vos sabés que yo, bueno, por temas laborales viajó muy seguido, y la última vez fui hasta el Memorial. No habías querido ir en viajes anteriores, porque es tenebroso, cuando te asomás en ese hueco es tenebroso. Yo hoy hablaba en un medio y yo le decía, quien diseñó esto, que creo que fue el mismo que diseñó la Torre One World, creo, por ahí estoy equivocado, pero realmente una genialidad, ¿no? Porque mostrar como unos piletones donde cae algo hacia el infinito, como una pena que nunca se acaba, y bueno, y el nombre en acero de todos los fallecidos al costado, realmente es un lugar muy solemne, muy solemne, y la gente como que, nadie habla, ¿no? Obviamente, yo estuve ayer todo el día, por ejemplo, y se sentía un silencio absoluto ahí en el medio de un bosque de árboles que pusieron, es un lugar de recogimiento realmente importante. A ver, Mauricio, dame un segundo, porque le quiero preguntar a Alejandro Vigilante, ¿dónde estabas aquel 11 de septiembre? ¿Dónde estabas en aquel 2001? Bueno, en el momento que chocó la Torre, yo acababa de llegar a Nueva York para pintar un mural en el Mario, soy artista, soy pintor, y estaba parando en la casa de un amigo, me dijo, quédate en casa, bueno, lo llaman a él, y le dicen que chocó una torre, explotó, no sé, una avioneta, y como tenía una empresa de telecomunicaciones, me dijo, mira, me voy por los equipos, y me dijo, va, va, te acompaño, estábamos en las 16 y primera, bueno, y tomamos el subte hacia el Bajo Manhattan, y en ese trayecto chocó a las 9 y pico el segundo avión, y después a 9 y 40 el otro, la Torre Sur colapsó, entonces cuando salimos del subte se para, salimos a la superficie, y ahí ya vemos un panorama lantesco donde venía toda la gente llena de escombros, polvo, parecieron que salían debajo de la tierra, y otra cosa que te pasa en Nueva York es cuando miras al cielo para ubicarte, siempre ubicabas, tratabas de ver las torres gemelas, y al ver ya una torre que no estaba, y ver la otra totalmente en llamas y saliendo humo, con ese impacto del avión, el buraco que había quedado, fue un momento de clic para nosotros, porque ya no sabíamos, o sea, veníamos en un subte, en una vida, y pasamos a otro mundo al salir a la superficie. ¿Y vos llegaste a ver las torres antes que se derrumbaran? Yo llegué a ver la Torre Norte, a mí la Torre Norte se me cae encima, yo estábamos, porque quedamos atrapados como en un embudo, tratamos de seguir para el sur, y ya las calles estaban cortadas, y la policía te iba guiando, y nosotros quisimos pasar de este a oeste, hacia el Hudson, y el único vía que se veía sin barricadas era ya la calle Murray, y el Murray, enfrente a la torre a dos cuadras, se cae la Torre Norte, y la vimos caer en vivo y en directo, y bueno, y ahí la historia, no sé si un poco la conocen, estábamos enfrente de un parque, de un estacionamiento al aire libre, donde entra, yo estaba con mi amigo Hernán Casanova, que estaba en su casa parando, y él entra a la calle de estacionamiento y se mete entre la garita.